Yo lo tenía todo antes del accidente. Era bueno en el piragüismo, tenía un buen trabajo y tenía todo. Y el día del accidente estuve a punto de perderlo todo. Bueno, lo perdí todo excepto una cosa, que fue la vida. Yo estuve más de dos años tirados en una cama, sin poder moverme ni nada. Hasta que desperté del coma. Yo le he preguntado a los médicos a ver cuándo podría volver a remar y tal, y ellos me decían que a lo mejor nunca volvería a remar. Los rivales que tenía antes dicen, ostras, ya estás por aquí dando guerra. Y yo les digo, a mí tanto como dar guerra, ya estoy aquí dando algo. Pero guerra aún no doy. Yo compito contra mí mismo. Antes era el campeón gallego de piragüismo de maratón en el 2008 y ahora mi objetivo es ir mejorando cada día. Más y más y más y volver a ser como el de antes, mejor que el de antes. Más y más. 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 Gracias por ver el video.